Hola a todos. Hemos llegado volando con una gran selección de geniales vídeos. Pon la pantalla completa para que no te pierdas ni un detalle. Adelante. Si el premio a la madre del año pudiera perderse en lugar de ganarse. Pero puedes estar tranquilo, esta historia tiene un final feliz gracias a este bonachón. Pregunta para los expertos. ¿Qué impidió que la tubería fuera arrastrada inmediatamente hacia la derecha? El giro infinito en Fortnite tiene una pinta increíble. No en vano dicen que los deportes extremos son adictivos. Estamos dispuestos a saltar 100 veces para ver este paisaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Parece que la actividad paranormal en esta zona es superior a la normal. Esta locomotora, construida en 1913, puede parecerte un poco decrepitar. Pero hace su trabajo a la perfección. El episodio más importante de los últimos Oscar sigue dando que hablar. Este compañero está aquí para darnos un hermoso tour por las montañas. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! No envidiamos a las princesas de Disney si se sienten así todo el tiempo. La humanidad a medio camino entre el experimento de Ícaro y la invención del motor. ¡Disfrútalo! 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 Es bueno tener un amigo que te lleve a casa después de una noche en el bar Acabamos de ver la primera voltereta frontal de un Monster Truck en el mundo No escatimes en aplausos para el conductor Ahora ya sabes a qué se refieren los conductores cuando hablan de regalos de la naturaleza Hemos encontrado el agujero perfecto incluso para aquellos que no están hechos para el golf Hemos oído hablar de los rompehielos de propulsión nuclear ¿Pero alguien conoce este modelo? Los meteorólogos aconsejan sacar un paraguas y no salir de casa durante los próximos días They've issued a tornado warning for you So, uh, this is getting good It's good Okay, so I'm 20 years old and I've never met anybody else that's able to do this Um, it's kind of hard to explain, so I'm just going to show you Okay So basically Look at my cat socks, pretty cool But I can bend both my knees backwards And I can take it to the side and bend it over as well With both of them Ooh, that crack felt Nice Nadie especificó con exactitud a dónde debes ir cuando te mudas de la casa de tus padres Una pelea de todos contra uno es realmente injusta Pero este sparring parece ser amistoso Ese tipo en el onda frente a tu ventana a las 2 de la mañana Si te fijas bien, te darás cuenta de que caminar en la oscuridad con un niño No es ni mucho menos lo más aterrador de este vídeo Siempre pensábamos que esto sucedía solo en los dibujos animados Ya sabes, esos en los que un ratón es mordido por una araña radioactiva A juzgar por la intrepidez de estos tipos, solo han visto lava dentro de una lámpara Intenta imaginar una situación en la que este ejercicio pueda ser útil Estos vídeos te ayudarán a determinar si sufres de claustrofobia Comparte los resultados de la prueba en los comentarios Las compras online tienen otro inconveniente ¿Cómo quitarle la caja a este mensajero? En caso de que no hayas visto un híbrido entre un coche y un caballo El coche volador que nos merecemos Cuando tú y tu mejor amigo estáis en el mismo equipo en educación física Eso es todo por hoy amigo No olvides darle a me gusta si te has relajado Y no te preocupes porque ya estamos preparando una nueva selección para ti ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!